En un cliente, este, el problema que está pasando, el cliente se queja porque el vidrio no sube, entonces lo que viene pasando es que se dañó esta parte del motor, este es el motorcito de la ventana, y este es el control de los vidrios, cuando le puchas aquí el vidrio sube del lado izquierdo y cuando le puchas aquí sube del lado derecho, estos son para las que la puerta y estos son para que el vidrio no sube, si le puchas aquí el vidrio no va a subir, como cuando le da a los niños y todo eso, pero anyway, aquí lo que te quiero enseñar es que lo que está ocasionando, por qué voy a reemplazar esto, esto se dañó lo que es la parte del cabre, la parte mecánica, no la parte eléctrica, entonces se dañó cuando yo le puchas aquí, hace mucho ruido, entonces ese ruido que hace es porque se reventó adentro, se dañó lo que es la parte mecánica del motor, entonces vamos a reemplazar toda la parte nueva y este, y problema solucionado, y aquí vamos a tener la parte nueva, ya la tengo lista, ya lo tengo lista, entonces lo que se dañó fue lo que es lo de adentro, entonces aquí vamos a poner todo esto nuevo, y problema, lo resuelto, ok, ahí está, vamos a ver esta cosa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.